Salud, para ver, un gana sembrito, mira Ah, celo, vamos la verdad Ya, moria, celo Ya, tu me sensi, tu me fai ni Oh, ¿está plomba? Guitate, amor, guíate Cho, seman, ¿no? Cho, seman, ¿no? ¿No te sientes, no te llaman? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey, hey, hey! ¡Andre, andre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Va, va, va, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!